Eso me decepcionó, pero aprendí una lección importante. No puedes contar con nadie, en especial con tus héroes. Hay ídolos que simplemente quedarán siendo ídolos con lo que hicieron como futbolistas. Y será el caso de Frenkie Lampard, que fue destituido de su cargo como entrenador. Los Blues se cansaron de los malos resultados y de la poca efectividad táctica que tiene el equipo dentro de la cancha. O al menos, eso alcanzamos a notar en los últimos partidos donde el equipo no levantaba cabeza. Recordamos que el técnico inglés se va de la institución sin ningún título y con una cartera en donde gastó más de 200 millones de euros en futbolistas que no han querido sudar la camiseta. Que no han entregado en lo absoluto lo que entregaron otros futbolistas en años pasados y en temporadas pasadas. Pero les vamos a explicar un poco aquí en un video que les dejaremos en la parte de arriba cuál fue el gasto del Chelsea y por qué. Es una de las razones por las cuales ya no quieren contar más con Lampard. ¿Aparecen otros candidatos? Por supuesto que sí. Aparece Thomas Tuchel, ex técnico del Paris Saint-Germain, que es alemán y que va a tener una tarea complicada en el caso de llegar al club de tener que salir a la cancha con dos alemanes. Con Timo Werner y Kai Havertz, que han sido los más pobres que ha tenido el Chelsea y fueron los fichajes más caros de la institución. También conoce al actual capitán a Thiago Silva y puede por lo menos aprenderlo a manejar porque ya lo dirigió en el Paris Saint-Germain. Veremos si se concretará la llegada del técnico. Recordemos que el Chelsea va a tener un paso complicado en octavo de final en Champions League en donde va a tener que enfrentar al líder de la Liga Española, al Atlético de Madrid. Está de noveno en la posición en la Premier League y ya está en la siguiente ronda de FA Cup. Veremos el técnico que llega, en el caso de que sea Tuchel, si sabe manejar la institución. Si les gustó el video, suscríbanse, denle like, coméntenos qué opinan de la salida de Frankie Lampard y nos vemos en más noticias de estas. Chao, chao.